Buenas tardes a todos y también gracias al Instituto Andaluz del Flamenco por haberme invitado a participar en este ciclo y a ustedes por su presencia. Cuando finalice esta charla vamos a disfrutar de una estupenda actuación de la cantadora Laura Vital de Sanlúcar. Hoy en día es una maravilla porque los flamencos son universitarios, acuden a los conservatorios. Laura Vital es licenciada en Psicología y la primera profesora de flamenco en el Conservatorio de Sevilla, de cante flamenco en el Conservatorio de Sevilla. Y el guitarrista Eduardo Rebollar, también profesor de la Fundación Cristina Jeren de Sevilla. Son amigos muy queridos, artistas muy admirados, con los que he tenido el privilegio de trabajar en otros momentos tanto fuera como en nuestro país. Fue al día siguiente de que Juan José Telles, director del Centro Andaluz de la Tetra, me encargará algo sobre los escritores y el flamenco. Una conferencia a término, este último que no me gusta demasiado, más que conferencia, lo veo como una suerte de reflexión acerca de un asunto específico. Pero en ese momento, detrás de la de Juan José, se oyó tasativa e inaperable la voz de María Ángeles Carrasco, que cambiaba el título por el de El Flamenco y los Escritores. Claro está otorgándole preferencia al primer término, como es lógico, en alguien que dirige esta institución. Por lo tanto, consideré que no tenía otra alternativa que aceptar su, entre comillas, su gerente. Pues al día siguiente, como digo, me puse a recorrer mi biblioteca, que ocupa media casa, y al ir ojeando los libros, incluso los que están en aquel más alto, para lo que necesito una pequeña escalera, fui dándome cuenta, con verdadero asombro, a veces con estupor, de la abrumadora cantidad de títulos que se han publicado sobre o relacionados con el flamenco. Una locura, pensé. Uno no se percata de lo que tiene, acostumbrado a esa imparable acumulación, que se extiende progresivamente por las habitaciones, como una lenta invasión, para mí, gozosa. Es un ejercicio de habitual que consiste en abrir con fricción el sobre o el paquete y llevar su contenido al sitio de lectura pendiente. Conforme van siendo leídos, algunos anotados y otros guardados, en un espacio para posteriormente hacerle a su autor una entrevista en mi programa Nuestro Flamenco de Radio Nacional de España, su presencia se convierte en algo familiar, hasta que una simple llamada, como es el caso, en este caso, la de Juan José Telles, me despierta y verifico que existe esa desmesurada dosis de volúmenes referidos al flamenco. No he sido consciente de su realidad masiva hasta la hora de irlo observando con atención, intentar clasificarlo y fijarme en unos autores que, de forma natural, han convivido conmigo y he consultado con frecuencia. Pero son tantos que uno, por lo menos yo, no sé por dónde empezar a la hora de redactar estas notas que estoy comunicando. Y si ustedes me lo permiten, quisiera mostrarle un poema de mi libro, Los límites del desierto, que posteriormente a su publicación fue seleccionado para la antología Filo Biblón, Amor al Libro, que editó la colección Visor de Poesía en 2010, con un prólogo de su director, Jesús García Sánchez. El poema, bueno, tengo aquí el librito, y se refiere a los libros, y es un homenaje a los libros, dice, sobran mucho. No sé dónde guardar los libros. Reboza, se amontonan en las estanterías, encima de las sillas se doblan cuarteados, aquí y allí, por todas partes, libros y más libros inundando las mesas, reventando los cajones, en cualquier sitio hay libros. Alguien me sugiere selección rigurosísima, que tira la mitad o casi todo, escasos como estamos de espacio para muebles, o discos, o cuadros que duermen escondidos, sin ver su luz, la luz. Otros, solícitos amigos, se ofrecen a cargar con aquellos que nos sirven y arrojarlos en el contenedor de reciclaje. Pero yo quiero a los libros, los buenos y los malos, si los hay, porque en todos, antiguos o modernos, encuentro, sin buscarlas, porciones de miedo o de inquietud. Hay un aliento, noches y más noches, por decir lo que nunca consiguieron, que sólo al escribirlos, ya pisan las estancias del oscuro. Detrás de un libro, siempre encuentro a alguien que quiso inundar con su palabra las regiones clandestinas, alguien que, asomándose al vacío de una rota memoria de un tiempo inaccesible, mide el silencio de un papel que se transforma en bosque o en ciudad deshabitada. Abro al azar por cualquier página y siento, sin leerlo, la energía que emana de los libros, el olor interior de los muy nuevos, la presencia callada de los viejos. Por eso, yo los amo, porque amo a aquellos que se afanan y se dejan cada día la piel junto a la sombra. Así, porque bien, amo a los libros y a los autores de los libros, pero de pronto llego a la conclusión de que hay amores que matan. El flamenco y los escritores, algo a tarea. De manera que, sin ánimo de ofender a nadie, me propongo dos alternativas para evitar la relación tan exhaustiva como tediosa de nombre. Primero, viajar sin destino fijo, una especie de paseo errático por mis libros de contenido flamenco y dejar la selección en manos del azar. Y la segunda, decidirme por los escritores creadores en los campos de la narrativa y la poesía a los que añadiría a los periodistas, es decir, a los profesionales de la escritura que en algún momento de su trayectoria se han ocupado del flamenco. Debo confesar que personalmente me interesan más los testimonios de estos, su mirada y sus experiencias, el retrato palpitante de unos personajes por encima de las cifras. Ahora, recuerdo un caso que le ocurrió a Fernando Piñones, del que hablará después mi querido y admirado Fermín Logadón, y que un día todo angustiado me llamó a su casa para transmitírmelo, a su casa de Madrid. Resulta que la primera edición de su libro de Cádiz y sus cantes de 1964 no había estado lo suficiente fino a la hora de relacionar fechas y otros datos puntuales. Tanto es así que se apresuró e hizo todo lo posible en gestionar una segunda tirada que no salió hasta diez años después, pero en la que hace constar, tanto en el prólogo como en los textos de contraportada, que se trata, entre comillas, de una segunda edición muy corregida y aumentada y de que ésta anula prácticamente a la primera. No sin antes advertir que, entre comillas, también este libro desborda con mucho los límites de su tema, queriendo señalar con ello que Fernando Quiñones priorizaba su labor como novelista, poeta y autor de relato sobre la del frío investigador de números. Pero, dada la inmensidad de títulos sobre el flamenco y con autores de la más variada especie, al final llegué a la conclusión de que todos merecían ser atendidos sin límite. Sería injusto y discriminatorio marcar diferencias, lo que me hizo optar por lanzarme a una aventura subjetiva, por supuesto, y dejada en manos del destino. ¿Quién era yo para rechazar unos y elegir otros? Escritores, en último caso, son todos y ahí están impresos sus textos, aunque haya también novelistas, poetas o autores de teatro, como es el caso en estas dos últimas disciplinas, por ejemplo, de Federico García Lorca, que me mira fijamente desde el espacio que ocupan casi por completo las distintas ediciones de su obra a las que sumo la magnífica e imprescindible biografía del irlandés ya nacionalizado español Jan Gibson. Por lo tanto, comienzo este vagabundeo, este viaje sin rumbo establecido, topándome con el poeta granadino que se zambulló de lleno en el flamenco con toda la pasión y entusiasmo, contribuyendo como pocos a su difusión internacional, siendo uno de los escritores españoles más leídos fuera de nuestro país y autor, como ustedes saben, de poema del cante fondo con uno de sus capítulos en viñeta flamenca dedicado a Manuel Torres, niño de Jerez que tiene todo un tronco de faraón, además de sus conferencias el cante fondo primitivo canto andaluz, arquitectura del cante fondo y teoría y juego del duende. Su amigo Rui Rosales, que también tuve el privilegio de que lo fuera mío, me comentó cierto día en su casa de Madrid, el concurso de cante fondo de 1922, animado fundamentalmente por Federico, acabó, entre otras cosas, con la incomprensión del mundo intelectual hacia el flamenco. Quisiera recordar que el último libro de Rui Rosales, Esa Angustia llamada Andalucía, es su visión personal y entrañable del flamenco. En efecto, otro logro de García Lorca fue el de conseguir junto a don Manuel de Falla que se sumaran a la convocatoria del famoso concurso granadino nombres tan destacados como los de Santiago Ruziñol, Zuloaga, Turina, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Óscar Esplaz o Pérez Añar. Además, Lorca encontró un término poético que define ese momento mágico e irrepetible, esa energía que a veces nos transmite el flamenco y que nos conmueve, nos sacude, nos emociona y nos sugiere espacios desconocidos, el duende. Al lado y muy cerquita me miran los que en alguna ocasión he señalado como los nuevos viajeros románticos. A los auténticos viajeros románticos de la época les he buscado acomodo en otro apartado donde reposan los Richafort, el Borough, los Gautier y los Dimas, los Doré y David Lier. A los que me refiero ahora son distintos, pertenecen a otro momento histórico aunque no son menos románticos ni menos auténticos. Mucho tiempo después reflejaron sus experiencias con textos y fotografías magníficas, por cierto, en el libro de 2010 Flamenco Project donde fui invitado a participar con un amplio artículo reportaje en el que entre otras cosas decía al contrario que los viajeros románticos que anduvieron por España los que llegaron entre las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo no buscaron el exotismo orientalista con que escritores y pintores dibujaron y describieron nuestro país a mediados del siglo XIX sino un espacio de luces y de sombras envuelto en una música conmovedora que cambió sus vidas para siempre se miraron en el espejo de una tierra lejana árida y desconocida y en él se reconocieron algunos procedían de Kerouac de Borough de Jimbert de Gregory Corso todos ellos de la generación Beat fotógrafos poetas estudiantes universitarios aprendices de guitarra en morón de la frontera con Diego del Gastor que era digamos el gurú el maestro el guía artístico y espiritual estaban en el camino en la búsqueda perenne y si sus antecesores amaban el jazz y la música oriental sobre todo la música india los nuevos visitantes la mayoría norteamericanos por los ardorosos páramos de la Andalucía profunda morían morían con el flamenco en su expresión esencial y ahora me siento obligado a nombrar algunos componentes de ese batallón sin armas letales solo grabadoras prestas a la caza de lo inaudito a lo que surge sin esperarlo y la cámara al hombro Maureen Silver y Robert Klein Steve Kahn y Christopher Carnes David Cervallon o el artista y poeta David George que escribió el libro magnífico La guitarra flamenca Don Poren un pionero guitarrista y escritor autor de libros de éxito en Estados Unidos El arte flamenco Vidas y leyendas del flamenco Paco de Lucía y Familia o Una forma de vida y Estela Satania que muchos de ustedes conocen que vive aquí en Jerez de la Frontera y fue cantadora guitarrista y bailadora y como escritora colabora con artículos y críticas en diversos medios y es autora del premiado libro Flamencos de Gañanía Una mirada al flamenco en los cortitos históricos del bajo Guadalquivir A ellos hay que añadir el nombre de William Wachabau que suele sacarme retratado en casi todos sus libros para vergüenza mía profesor de antropología en la Universidad de Wisconsin ensayista y articulista autor de varios libros sobre el flamenco entre ellos Flamenco Pasión Política y Cultura Popular Por cierto que el profesor Wachabau a la manera de Woody Allen con el clarinete toca la guitarra flamenca todos los fines de semana en un café de la ciudad de Milwaukee en el estado de Wisconsin y Paul Hes Pablo el americano a quien conocí en mi pueblo Arcos de la Frontera donde se encerró a escribir y con el que también establecí una jugosa amistad judío neoyorquino de 1927 se doctoró en literatura española con la tesis La influencia de la copla flamenca en Antonio Machado y Federico García Lorca autor asimismo del libro autobiográfico El viento lloró su gran novela con ambiente granadino y flamenco es El cuentista Pablo murió en el Albaicín y al lado de los Estados Unidos encontramos el país del baile en forma de numerosos libros la mayoría firmados por el que según creo posiblemente sea el autor más prolífico de toda la literatura flamenca el doctor en filología catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación y director que fue del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Sevilla José Luis Navarro Fértil y copioso sus cinco volúmenes de la historia del baile flamenco constituyen una indispensable guía un completo material de referencia y un valioso documento para el estudio de la danza flamenca y sus protagonistas hoy y yo creo que en el futuro a ello hay que sumar los libros a aproximación a una didáctica del flamenco los cantes de las minas cantes y bailes de Granada semillas de ébano el elemento negro y afroamericano en el baile flamenco de Teletusa la Macarrona bailes andaluces y flamenco y un largo etcétera José Luis ha publicado igualmente algunos libros a la limón con su esposa la doctora en filosofía y ciencia de la educación y catedrática de la Universidad de Sevilla Eulalia Pablo Lozano como el baile flamenco aproximación histórica o Israel Garbán imaginación en libertad y Eulalia además de dirigir el programa de doctorado el flamenco acercamiento multidisciplinar a su estudio ha publicado en solitario cantes de Extremadura un estudio histórico y descriptivo mujeres guitarristas o jaleos y tango vengo de mi Extremadura como pueden ustedes observar una casa la de José Luis y Lali de una torrencial más que torrencial volcánica producción flamenca en forma de libros con una sólida base académica el flamenco y los escritores o los escritores y el flamenco diversidad total actitudes distintas contenidos diferentes sin embargo cambio de ruta y me voy a la región de los periodistas para detenerme en dos contemporáneos en 1981 se publicó en Alianza Editorial el libro Historia del Cante Flamenco estaba firmado por el periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid corresponsal en España y redactor de la Agencia de Noticias Novosti Ángel Álvarez Caballero publicar en Alianza en aquella época un texto sobre una materia tan poco habitual era una proeza gracias a ello el flamenco tuvo un lugar de privilegio en el mundo del libro de gran tirada asequible de efectiva difusión y reconocido prestigio después vinieron otros títulos firmados por Ángel Titanos Payos y Flamenco en los orígenes del flamenco tratado de la Bata de Cola de la Tilde Coral una vida de arte y magisterio el cante flamenco el baile flamenco y el toque flamenco tirología que tuve el honor de presentar aquí en el Festival de Jerez además de su labor como conferenciante por diversos países y la dirección de cursos especializados en numerosas universidades Ángel Álvarez Caballero ha ejercido la crítica flamenca más de 25 años en el diario El País y al lado de Ángel su amigo Alfredo Grimaldo asimismo licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid crítico flamenco en el diario El Mundo y autor de los libros Luis de la Pica un cantaón de aquí de Jerez El Duen de Tacciturno o Historia Social del Flamenco aunque Alfredo es un agudo periodista de investigación con títulos tan sugestivos como La Sombra de Franco en la Transición La Fía en España La Lidereza sobre Esperanza Aguirre o Zaplana El Brazo Incorrupto del PP y después de los periodistas llegaron al rincón de los poetas que en algún momento se acercaron al flamenco dejando un reguero de magníficos textos muchos de ellos ya clásicos Abuela Pluma empiezo por Ricardo Molina poeta de especial sensibilidad y gran calidad artística que publicó o tuvo quizás la mala fortuna de publicar junto a Antonio Mairena Mundo y Formas del Cante Flamenco un libro de destacada influencia casi la Biblia entonces en los años 60 y 70 del pasado siglo y que desde hace un tiempo proscrito y demonizado por la Santa Inquisición se encuentra condenado en el Indes Librorum Prohibitorum el famoso índice de libros prohibidos seguimos por razón de edad con José Manuel Caballero Bonal de quien he hablado largamente en muchas ocasiones aquí mismo en este palacio sin ir más lejos señalando su libro Luces y Sombra del Flamenco los poemas de Anteo sobre la Seguirilla el Martinete la Soleá o la Saeta y las páginas reveladoras del monográfico que acompaña a su archivo del cante flamenco Antonio Murciano con la amplia antología Andalucía con paz y nochebuena en arcos y romancero y cancionero popular arcense además de las letras que ha escrito para Caracol Valderrama Rocío Jurado Manolo Mairena Chano Lobato Curro Mariana de Cali entre otros muchos por cierto Mariana la recordamos con mucho cariño se falleció recientemente Juan de la Plata hace un recuerdo con muchísimo cariño con una obra magnífica sobre todo también teniendo en cuenta su trabajo en pro del flamenco desde muchísimos años con la cátedra de flamencología de Jerez y una colección de libros de poesía según su experiencia en el mundo flamenco Memoria del flamenco es el libro principal sobre el género en la extensa producción de Félix Grande un libro canónico García Lorca y el flamenco un libro necesario su poesía flamenca inunda el conjunto antológico de biografía y su posterior y magnífico libro de familia Manolo Río Ruiz tiene una inmensa obra flamenca yo destacaría destacaría el gran libro del flamenco en dos contundentes volúmenes y su grandioso poema Razón Vigilia y Elegía de Manuel Torre además del visionario enciclopédico ilustrado del flamenco Al Limón con José Blas Vega este último considerado el más sobresaliente investigador del flamenco de todas las épocas con títulos fundamentales e imprescindibles José Luis Ortiz Nuevo poeta letrista actor autor de teatro editor director de bienales también con una amplísima obra que va desde la investigación al documento vivo y palpitante el libro extraordinario sobre Pepe de la Matrona Enrique el Cojo Pericón Pio Borrico La Piriñaca y Antonio Hernández con su novela Vestida de Novia Las aventuras de la bailaora La Capitana o su libro Compajerrante con poemas sobre Antonio Mairena Terremoto Paco de Lucía Mario Maya Paco Cepero Sordera Me encuentro también con José Luis Telles en su lúcido Paco de Lucía en vivo o Paco de Lucía Retrato de Familia con Guitarra o Chano Lobato Memorias de Cádiz y en su último que yo sepa Teoría y Prasis Delgadita donde se cuela el flamento de continuo entre sus sabrosas páginas Félix Grande lo define de forma magistral Poetas flamencos Criaturas de la sombra la santa tierra os dé el reposo y el respeto que no supo daros la vida Por eso para dejarlos con más vida pues aquí están Laura Vital y Eduardo Rebollar que como les dije son queridos amigos y artistas muy admirados y aquí termino que la vida es corta y me he dejado por el camino a más de la mitad de los que se merecen ser nombrados y no lo he hecho pero todo tiene un límite y hasta aquí llego porque en último caso amigos que más voy a decir sobre el flamenco que ustedes ya no sepan muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Pero quedan por dentro, son las mares, las peores, por detrás de la marina, soy el moro, son los barcos del mundo, vienen del moro, vienen del moro, primero, vienen del moro, por detrás de la marina, soy el moro. Gracias. Buenas de todos, muy buenas tardes. Es para mí un placer el poder ilustrar algunos de los poemas del maestro José María Velázquez Gastel. Bien, ahora concretamente voy a hacer una soleada bellísima que me llena de satisfacción poder estar aquí contigo, José María lo sabe, donde la amistad y la admiración y la portita soleada, maestro. Gracias. 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 Gracias.